Pues sí, una vez más el Ayuntamiento en este caso ha decidido hacer este homenaje institucional. Un homenaje, como bien se ha dicho en la lectura del manifiesto, que no es tanto... Vivimos una situación mundial muy complicada y nuestra obligación es trabajar para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir. Y venimos a poner también de manifiesto ese arrope y ese cariño hacia las víctimas que en este caso tuvo Alhama, que aunque parece que las cosas están muy lejanas, pues está todo mucho más cerca de lo que parece. Y bueno, pues simplemente mostrar el respeto hacia las víctimas en este día tan especial en el que nos toca conmemorar. Y la verdad es que estoy muy contenta de que haya venido tantísima gente porque al final de eso va este tipo de homenajes, de buscar la paz frente a la situación que nos encontramos a nivel no solamente nacional sino también mundial. ¿La oposición ha criticado la falta de participación en el acto? Pues desconozco sinceramente dónde está la falta de participación. Yo creo que todo el mundo ha podido ver cómo han podido participar en el acto. Consideramos de parte del Ayuntamiento, y así lo comunicamos el miércoles, que el Ayuntamiento ha decidido tener o hacer este homenaje de forma institucional, invitar a todos los vecinos y que esto dejase de ser algo partidista. No entiendo exactamente dónde está la crítica por parte de la oposición, pero este acto no es para entrar en conflicto y si lo han hecho el resto de partidos yo en eso no voy a entrar. Yo me limito a hacer mi trabajo que, entre otras muchas cosas, también es unir. Y si ellos no quieren unirse, yo en eso lo siento mucho, pero no voy a entrar en esta guerra. Gracias. Gracias.